hola a todos en este nuevo vídeo vamos a intentar hacer algo con este molde de silicona que he comprado en amazon vale es un molde de un dominó hay muchísimos en el mercado de hecho un resin pro ya ha traído un modelo de dominó que hasta ahora no lo teníamos y esto lo he comprado antes de que lo tuviéramos en resin pro vale pero de este tipo hay muchísimos en el mercado vamos a hacer algo con él porque ya muchas veces no sé exactamente qué hacer con resina porque ya he echado resina muchas cosas teniendo en cuenta que mi habitación donde grabo los vídeos es pequeñita vale con lo cual tampoco puedo hacer muchas cosas y que tampoco lijo pulo ni abrillanto como ya sabéis por el tema de que después me afecta a las piezas que yo hago para vender dentro de esto se me ha ocurrido utilizar la resina blanca veloce que la white de resin pro que es de poliuretano y que es de color blanca vale es decir cuando echamos la resina se convierte en una resina blanca cataliza muy rápido que a mí me viene muy bien por el tema de los vídeos que puedo hacer más vídeos en el poco tiempo que tengo para grabar he pensado que con un aplicador de este tipo un final hay que tengo un montón de tipos hay un montón en el mercado cualquiera de ellos vale vale este para mí es de lo mejor sitio que hay pero es complicado con conseguirlo porque es de una marca una marca americana pero este tipo también va muy bien lo que tiene dentro es acrílico vale he metido dentro bueno de hecho voy a mostrar el acrílico que es por si lo queréis comprar es el acrílico de vallejo de color oro no es un oro muy 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 es un oro un poquito anaranjado para mi gusto pero bueno va bien vale entonces mi idea es hacerlo todo de blanco porque lo que es en la pieza de dominó van a ser blanca con la blanca veloce pero pintarle algunas cosas o darle algunos toques con pan de oro de este estilo que lo vamos a pegar en algún punto y hacerle alguna línea aparte vale con lo cual vamos a coger un poquito de pan de oro que esto ya sabemos que mancha muchísimo esto es después tener pan de oro en el estudio durante seis meses rápido vale porque por muy bien que limpies por muy bien que barras siempre vas a tener algo de pan de oro en el estudio vamos a poner poquito trocitos pequeñitos sólo para darle un toque no quiero que sea mucha cantidad de parte de oro porque lo que quiero es que quede lo más natural posible vale entonces en algún puntito le daremos un toque sólo un toquecito pequeñito como vemos imposible de que a todo de que quede igual en todas partes con lo cual siempre va a quedar una parte de color oro aunque le demos después el blanco vale este trocito de pan de oro también espero que pronto lo tengamos en resin pro intento que todo lo que vea o todo lo que yo suelo usar lo recomiendo al director para que pueda comprarlo y que lo tengamos pronto en resin pro vale como ya habéis visto tenemos muchos muchísimos modelos nuevos de moldes el tema de la las velas de los jabones es decir que cada poco tiempo van metiendo e incorporando productos nuevos al catálogo vamos a ir así poniéndolo que no quede que no parezca que sea simétrico que cada zona tenga un poquito no siempre en el mismo lado en fin que parezca eso que parezca natural no que parezca forzado que parezca parece que el mismo dibujo que el mismo dibujo el mismo diseño lo tenga en el mismo sitio vale la verdad que este tipo de pan de oro da para muchísimo este este bote puedo tener tres años con él y parece que no se gasta parece que se multiplica utilizo un poquito y parece que cada vez tiene más porque como va como prensado cada vez que lo muevo sale nuevo pan de oro de nuevo pan de oro de abajo que parece que estaba como apermasado con lo cual la verdad que con muy poco tenemos para hacer muchas cosas con pan de oro si es verdad que esto ya os digo que siempre que hagáis cosas con pan de oro vaya a tener pan de oro en el estudio o en la habitación donde hagáis cosas porque como es volátil es muy pequeñito pesa muy poco pues con cualquier tontería va a parar a cualquier punto vale bueno ya está no le voy a dar mucho más no quiero tampoco que sea mucho oro lo que se vea tal cual lo voy a dejar esto de aquí lo cierro vamos a aprovechar los trocitos que están aquí en la mesa para darle un toquecito en algún punto y ya está vale pues una vez que tenemos esto lo que voy a hacer es aplicar con el aplicador voy a quitar esto de aquí que yo utilizo la derecha y me viene mejor ese lado voy a limpiar esta zona para no mancharme el chaleco y con el aplicador la idea es hacer líneas vale esto es que creo que tiene dos aplicadores tiene este y tiene este vamos a utilizar este que con esta punta fina ya va bien y ahora con el aplicador voy a coger un papelito para ver si sale bien porque esto muchas veces salen como grumo como burtito vale pues la idea es lo que vemos aquí hace como líneas de color oro vale para que esa forma también se vea después en la ficha las formas tienen que ser un poco desinformes vale no no tienen que tener un patrón no tienen que ser siempre empezando por un mismo sitio y terminando por otro es como si estuviera roto en lo que es el dominó esto es acrílico con lo cual habrá después que esperar perfectamente que el acrílico esté completamente seco antes de echar la resina vale más o menos para que castell la idea es hacer eso vale no tiene mucha historia esto no hay que ser perfecto da igual que mancha en un sitio sin un nacho no porque después como parte se va a manchar con la resina y se va a tapar pues no sabemos nunca cómo va a quedar hasta que no lo abramos vale hasta que no le pongamos lo que es la resina encima y podamos abrir lo que es el molde en sí estos aplicadores la verdad que van muy bien para hacer muchas cosas que se pueden hacer con ellos si es verdad que este en concreto es más complicado de conseguir este lo conseguí una página lo compré en amazon.com vale pero es complicado aquí en españa muchas veces las cosas de puntocom no llegan bien viene en el tema de aduanas se pierden se extravían con lo cual siempre suelo comprar en el amazon.es pero que hay muchos tipos de aplicadores de este estilo sobre todo en aliexpress y eso hay bastantes tipos de esto y va bastante bien esto se me está atascando y no sé exactamente por qué por qué cantidad de acrílico tenemos está el botellín no debería de atascarse pero está atascado por lo que sea se ha atascado vale pues bueno voy a meter un voy a buscar un afilerito que aquí tenemos uno para poder ver qué ocurre porque muchas veces se atasca vale lo que es lo que es el orificio por lo que sea tiene algún grumo lo que es el acrílico y se atasca no más que tenga un poquito de grosor lo que es el acrílico puede dar ese problema de que se atasque la punta porque realmente la punta es súper fina pero tiene que haber algo ahí porque me está atascando el de esto bueno la idea es esta vale es hacer esto exactamente igual que voy a tardar más en buscar intentar desmontar y limpiar todo esto que que aplicarlo yo tranquilo pero la idea es limpiar el cánulo que tiene la cánula por lo que sea no va bien pero que se atasca bueno lo voy a limpiar bien con agua porque si no veo que me va a dar la lata voy a limpiarlo bien el producto por si tiene algún tipo de burtito o cualquier cosa que se haya quedado duro en el acrílico y no sale bien lo voy a limpiar y ahora continuamos con el vídeo ya he limpiado la cánula vale está perfecta tendría cualquier tipo de de imperfección o bultito que pudiera tener el acrílico porque si es verdad que esto lo utilizo muy poco se puede secar vale intentaremos que no vuelva a pasar pero ahora voy a echar un poquito así encima del papel para que realmente todo el conducto que lo limpiado con agua no tenga agua en la zona donde voy a darle en el en el molde vale ahora vemos que corre perfectamente incluso que la lo que es la grieta es bastante más gruesa de lo que estaba haciendo al principio sigo haciendo líneas desinforme como si estuvieran rotas sin ningún patrón porque cada pieza debe de ser diferente vale más o menos y y y y y y Ahora va perfecto. Si encuentro lo que es el link de cuando compré esto, que si es verdad que este producto lo compré hace ya bastantes años, pues lo pondré en los comentarios. Pero pondré seguramente de este tipo, que esto es facilísimo encontrar en cualquier sitio. Son muy parecidos, esto es mucho más barato que este. Pero por lo que sea, este me acostumbré a él y la verdad que va bastante bien. Compré un montón de botes de este estilo y la verdad que va muy bien. Y llevo muchos años con ellos sin ningún tipo de problema. Bueno, pues esto lo que voy a hacer ahora es dejarlo que endurezca. Es decir, el acrílico que hemos echado tiene que estar completamente seco antes de echar lo que es la resina que vamos a echar encima, ¿vale? No podemos echar resina encima de un acrílico que está fresco, ¿vale? Con lo cual, esto lo recojo, lo limpio bien, lo seco y lo tapo para que no me dé ningún tipo de problema. Y esto voy a esperar mínimo, mínimo, mínimo 6-7 horitas para que lo que es el acrílico se seque encima del molde. Cuando echemos la resina encima de todo el acrílico y todo lo que es la pieza en sí, cuando la saquemos, como el acrílico ya está seco y se queda pegado en la resina, saldrá todo lo que es el pan de oro y lo que es las rayas y líneas del acrílico. Como el fondo va a ser blanco, después lo que son los agujeritos y las líneas de separación de lo que es el dominó, lo vamos a pintar con un aplicador de este estilo con acrílico negro, ¿vale? O incluso puede ser con tinta al alcohol negra, que también va muy bien para este tipo de cosas. Incluso con un rotulador indeleble, pero a mí me gusta más con un aplicador porque el rotulador, si no es muy fino, después es más complicado hacer el orificio completo. Voy a esperar que seque completamente y una vez que esté seco, le echamos la resina de poliuretano y continuamos con el vídeo. Bueno, en este vídeo no se ha grabado el audio y voy a intentar grabarlo por encima, ¿vale? Aquí ya tenemos el molde completamente seco, lo que es el acrílico, debe de estar completamente seco antes de aplicar ningún tipo de resina encima, ¿vale? Si no, nos dará problema porque la humedad del acrílico afectará al acabado de la resina. Para esta pieza vamos a utilizar la blanca veloce, que es de poliuretano y que la mezcla correcta es de cada 100 gramos de A, 110 de B. Pero vemos que en la etiqueta el bote está caducado desde el mes 6 del 2021 y estamos en el 2024, ¿vale? Aún así, el bote funciona, la resina funciona perfectamente. Simplemente que la resina, que es de color blanco, en esta ocasión me va a quedar de color beige porque está muy caducada, pero funciona perfectamente. Vamos a pesar la cantidad del componente A para ver más o menos, lo voy a hacer a ojo porque este molde es la primera vez que lo utilizo y no sé qué cantidad de resina me va a necesitar. Veo que le he hecho 68 gramos de componente A, con lo cual ahora vemos que la proporción de mezcla de esta resina es de cada 100 gramos de A, 110 gramos de B. Vamos a coger la calculadora, ponemos los 68 gramos de A y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1.1, ¿vale? Como la proporción es 100, 110, lo vamos a multiplicar por 1.1 y nos va a dar el resultado del componente B que serían 74,8, que en este caso serían 75 para redondear. Pero veo que al editar el vídeo, yo me he equivocado a la hora de echar la cantidad y en vez de echar 75 gramos de A, le voy a echar 65, ¿vale? Es un error que, bueno, creía en ese momento que serían 65 en vez de 75, pero la realidad es que le he hecho 65 gramos cuando tendría que haber echado 75. Aún así, la resina me cataliza sin ningún problema, simplemente que me he equivocado a la hora de echarlo ahí, no recuerdo por qué, se me iría un poquito la neurona. Vamos a mezclar durante 30, 40 segundos esta resina, más de 40 segundos no hace falta mezclar porque la resina cataliza súper rápido. Vamos a tener muy poco tiempo para poder mezclar bien ambos componentes. Es decir, tenemos que trabajar con la resina de pluretano súper rápido porque en 20-25 minutos la resina estará dura. Voy a coger un vaso en el que le estoy mezclando que es un poquito flexible y le voy a achaflanar o le voy a aplastar uno de los laterales para que pueda echar la resina mejor en el molde, ¿vale? Lo vamos a aplicar, o es un truquito para no tener que coger la pipeta porque con la pipeta hubiera tardado mucho tiempo y se me hubiera quedado la resina dura en el vaso. Con lo cual, lo que vamos a hacer es aplastarle uno de los extremos para intentar que salga mejor y más rápida la resina que vamos a echar en el molde. La resina la voy a echar de tal forma de que nunca no vaya a llegar hasta el borde, aunque lo estoy haciendo a ojo, no voy a llegar hasta el borde del molde. Quiero que salga, que haya unos 2-3 milímetros hasta la superficie sin resina porque después quiero echar una capa de resina de epoxi pigmentada de color negro, ¿vale? Es decir, la parte de adelante va a estar de un color beige con el efecto este que le hemos hecho del pan de oro y las rajas de oro, pero lo vamos a pintar los agujeritos o las líneas, los puntos del dominó con una tinta de color negro. Pero lo que vamos a hacer para que la parte trasera también tenga ese tono de los puntos negros, vamos a echarle una capa de terminación con resina epoxi, ¿vale? Voy a dejar el vídeo aquí, esta parte que no se ha grabado, ya lo siguiente sí se ha grabado, con lo cual no hay ningún problema, voy a dejarlo aquí y continuamos con el vídeo. Ya tenemos completamente seca lo que es la resina de pluretano, pero como podemos ver no ha quedado bien, ¿vale? Supongo que porque está caducada con mucho tiempo. Yo todas las resinas caducadas las reutilizo porque me vale para algo seguro y esto le vamos a dar una vida seguro. Lo que pasa es que no ha quedado perfecta. La resina blanca del OCE debería de haber quedado completamente blanca y ha quedado más tipo beige, que es más tipo como la polifor. Y ha quedado esta rugosidad que no estoy seguro de qué ha sido porque es la misma mezcla o el mismo bote. Sin embargo, la primera tirada ha quedado de una forma y la segunda tirada ha quedado de otra. Y usé el mismo bote, el mismo día, la misma temperatura, etc, etc, ¿vale? Pero bueno, no nos pasa nada porque ahora le vamos a echar una capa de resina encima. Para ello, yo tengo aquí mezclado un poco de resina que he mezclado para otro vídeo. Quería verla mezclado de la one to one normal, pero como no tenía aquí en esto, la he creado con la one to one flex, que es un poco flexible. Como es solo para terminar el vídeo y para que veas el acabado, me da igual que sea flexible porque, como digo siempre, este tipo de cosas que yo hago después las regalo. Yo no las vendo, ¿vale? Este tipo de cosas que hago en vídeo no tiene la calidad que yo suelo darle a los productos porque me entretengo más y le dedico más tiempo. Con lo cual, este tipo de productos los regalo. He utilizado la one to one flex para otro vídeo y como me ha sobrado resina y ya la tengo mezclada, lo que voy a hacer es teñir esa resina. Y la vamos a echar encima de la superficie para darle un acabado de color negro, ¿vale? Tiene la parte de abajo de color beige con los toques de oro y la parte de arriba con negro. ¿Qué pasa? Que como esta resina es de poliuretano, no es epóxica, para que se agarre mejor una con otra, lo que voy a hacer es que con un cúter voy a arañarla, ¿vale? Voy a hacerle rayas, líneas, para que tenga un puente de unión o un puente de anclaje que la resina epóxica me agarre mejor en todos esos arañacitos que voy a provocarle a la pieza para que agarre. Solo simplemente para que agarre. Porque si lo lijarse, el problema que tengo al lijar es que voy a provocar polvo y ese polvo quedaría en la pieza. Con lo cual, como no puedo lijar, lo que voy a hacer es arañar, ¿vale? Puedo darle, si quiero, con un punzón y darle así, un punzonazo, es decir, hacerle agujeritos. Porque esos agujeritos después me va a quedar mejor la superficie que le voy a aplicar ahora porque se va a pegar mejor a la capa inferior, ¿vale? Si fuera resina epóxica no hace falta hacerle nada. Pero como lo de abajo es resina de poliuretano y la de arriba es epóxica, que son resinas diferentes, pues sí me gusta hacerle algo para que el puente de unión o el anclaje entre una y otra sea siempre mejor, ¿vale? Ya os digo, si fuese la parte de abajo hecha con resina de epóxi, no tendría que hacer nada de esto porque se pegaría perfectamente. Normalmente las resinas de poliuretano y de epóxi agarran, pero aunque agarren, yo quiero darle mejor unión. Con lo cual, voy a hacerle todo esto, los arañacitos estos. Lo ideal sería darle la vuelta y hacerlo al contrario. ¿Vale? Hacerlo para que las rayas salieran al contrario, unas cuantas. No hace falta que sean muchas, pero lo suficiente para que la resina tenga un sitio mejor donde apoyar y donde agarrar. Más o menos, ¿vale? Ya os digo que todo esto, yo después lo hago, que lo regalo. Una vez que lo tenemos así, voy a quitarle todo el polvillo que pudiera tener. Una vez que lo tenemos así, voy a mezclar la resina con la tinta opaca negra, ¿vale? De Resin Pro. Tenemos tinta translúcida o transparente y la opaca. Voy a echarle de la negra opaca. Mezclo bien, como vemos tiñe muchísimo, con un poquito tiñe mucho, no hace falta tampoco mucho. Si es verdad que esta resina, al ser más densa, me va a provocar más burbujas, pero es que ya la tenía mezclada, con lo cual me va bastante bien para no tener que tirarla, que no me gusta tirar resina. Vale, tal cual está, vamos a coger una pipeta, que para mí va a ser más práctico a la hora de aplicar la resina, y vamos a echar un poquito encima de todos los agujeritos de la pieza. Uno me han quedado un poquito más alto, otro me han quedado un poquito más bajo, ¿vale? Uno me han quedado un poquito más alto, otro me han quedado un poquito más alto. Uno me han quedado un poquito más alto, otro me han quedado un poquito más alto, otro me han quedado un poquito más alto. Y como este modelo es más denso de lo normal, es de media densidad, no es de alta densidad, como si sería la ARPRO de luz, pero es de media densidad, con lo cual no se va a salir del recipiente como si se saldría una resina que fuera bastante más líquida, como la liquidísima o la modelo transparente, que son las típicas para utilizar dentro de moldes. Como esto es lento y me quedan un montón de piezas, ni siquiera sé. Porque si voy a tener bastante con esta mezcla para todas las piezas, que está por ver, creo que no voy a tener bastante, voy a tener que hacer un poquito más de mezcla. Es el mismo proceso, es decir, echar en cada pieza un poquito de la resina negra. Después le voy a dar con un sopletito para quitarle la burbuja. De hecho, lo vamos a hacer ya para que veáis el efecto, porque lo voy a hacer después con el resto, ¿vale? Es decir, con un sopletito de este tipo, de antorchita, se le da solo la parte superficial un poquito. ¿Vale? Yo voy a dejar un rato para que esas burbujitas que siguen saliendo vayan a la superficie, se queden todas las superficies, y antes de dejarla terminar, le vuelvo a dar una pasadita rápida con la antorcha, ¿vale? O un spray anti... Tengo a ver si me manda Resin Pro, el spray que me tienen que mandar de la antiburbuja para poder aplicarlo. Y veréis que con la antiburbuja también queda genial, ¿vale? Voy a aplicar la resina que me queda en el resto de piezas. Seguramente tenga que hacer un poquito más de resina para taparlas todas. Le quito las burbujas, dejo que catalice y continuamos con el vídeo. Ya tenemos la resina que le hemos echado en la parte de atrás negra, seca, ¿vale? He dejado poco tiempo. La verdad que he dejado solo 12 horas lo que es la noche prácticamente, con lo cual es poco tiempo. La resina puede estar todavía algo flexible en la superficie, ¿vale? Pero bueno, para lo que vamos a hacer nos vale el acabado. Pero lo ideal es dejarla entre 48 y 72 horas, las piezas ahora en invierno, antes de sacarlas del molde, ¿vale? Voy a poner esto aquí porque quiero echarle lo que es el pigmento que le vamos a pintar para hacerle las muescas de las piezas. Y lo vamos a hacer con, lo iba a hacer con acrílico, ¿vale? Que se puede hacer perfectamente con acrílico. Pero como tengo aquí los prime que yo suelo utilizar para el tema de la aerografía, cuando pinto con aerógrafo, pues como lo tengo en negro, pues voy a utilizar este prime en negro. Que yo creo que puede quedar bien. Voy a utilizar un aplicador de este tipo, donde lo que vamos a hacer es rellenarlo, ¿vale? Vamos a rellenar con este líquidito. Por ejemplo, no hace falta más. Es solo para probar. Espero que quede bien. Nunca he usado este producto en concreto para esto, pero debería de quedar bien, ¿vale? Vamos a utilizar eso. Vamos a sacar todas las piezas. Que como vemos, las piezas han quedado bastante chulas, pero ya se ha roto el molde. De verdad que como no le eche el antiadherente, los morde en algún punto, no sé por qué, se pega. Bueno, sí sé por qué. Normalmente es porque los moldes, todos los moldes que compramos, el 99,9% de los moldes que compramos, vienen todos de China, ¿vale? Y el problema que tiene la silicona que viene de China, que casi siempre viene mezclada con algún otro componente, que hace que la resina, que no deja de ser un pegamento de dos componentes, en cuanto puede ver la más mínima posibilidad de agarrarse, porque ve un poro, porque hay una partícula que no es 100% silicona, la resina se pega, ¿vale? Y como vemos, de todas las piezas, con el mismo, la misma resina, la misma mezcla, solo se ha pegado en una. Y como vemos, ya se ha roto el molde, porque es un molde demasiado endeble. ¡Ah! ¡Qué coraje me da esto! Por eso yo no suelo utilizar moldes, ¿vale? En mi pieza, porque me da muchísimo coraje este tipo de cosas. Sí, es verdad que le podía haber echado algún desmordeante, pero no he caído en echárselo antes de aplicarle esto. Le vamos a dar un poquito de calor para que termine de despegarse. A ver si consigo que se despegue un poco. Bueno, pues como veis, el molde roto, con lo cual ya no me vale este molde. Tendré que comprar otro molde si quiero hacer otro de estos, aunque no lo voy a comprar, porque ya os digo que esto lo he comprado solo para hacer un vídeo donde hacer algo diferente, que es el problema que tiene, que yo este tipo de cosas después ni las vendo, ni yo me dedico a esto, con lo cual este tipo de molde después queda en una caja o lo regalo. Bueno, en principio, como veis, de todos los moldes, de todas las piezas, si el problema fuera realmente de la resina, todas las piezas se quedarían pegadas, porque es la misma resina. El problema lo tenemos en que ahí, por lo que sea, habría una partícula, un microporo, un algo que no era 100% silicona y que la resina, en el momento que ve algo donde se pueda agarrar, se agarra. Con lo cual, lo ideal es aplicarle o algún tipo de desmoldeante, ya sea un aceite de silicona, un aceite Johnson, un spray de este estilo, que también lo tiene Resin Pro, que es con silicona o sin silicona, tiene los dos modelos. Pues esto, lo que habría que hacer es salir del taller, fuera del taller, siempre fuera del taller, que apliquemos algún tipo de desmoldeante, le aplicaríamos el desmoldeante a unos 30 centímetros, dejaríamos que ese desmoldeante actuara en el molde unos 30-40 minutos y ya después lo usaríamos. Con lo cual, casi en el 90% dejará de pegarse la pieza. Y digo en el 90% porque el echarle algún desmoldeante tampoco nos asegura que no se nos vaya a pegar nunca, ¿vale? Por lo mismo, porque la resina, si es una silicona, que diga, la silicona, si es una silicona de buena calidad, la resina salta del tirón, sale perfectamente sin ningún tipo de problema. Pero en el momento de que tenga cualquier cosa rara en la mezcla de la silicona o que esté mezclada con otro producto o que tenga algún microporo o cualquier cosa, por ahí se va a romper como ha pasado en este caso, ¿vale? Le voy a quitar el trocito este con un cúter. Le voy a quitar lo que es la superficie esta. Por lo menos para terminar lo que es el vídeo. Seguramente tendré que lijar la superficie para que quede perfecta. Pero como es para lo que es, tampoco me voy a complicar la vida, porque yo esto después lo voy a regalar, ¿vale? Es decir, que este dominó después lo regalaré. Vale, más o menos. Después lo lijaré un poquito para quitarle eso, pero por lo menos que no esté la pieza con el trocito del molde. Una vez que lo tenemos así, bueno, lo primero, lo que es el diseño este que hemos hecho con la pieza que le hemos pintado antes, con el acrílico, como vemos, queda perfecto, queda súper duro también, queda un efecto chulo, el pan de oro también, pero lo que sí vemos es que la resina no ha quedado lo blanca que me hubiera gustado. Es decir, la blanca veloce es de color blanca, pero como llevaba caducada tres años, pues se ha puesto de este color más amarillento, que hubiera resaltado más si ese oro y este pan de oro hubiera sido sobre una pieza de color blanca. Pero bueno, es como ha salido, tampoco pasa nada. Ahora cuando le pongamos los puntitos negros, como la parte de atrás también está en negra, pues va a resaltar mucho y va a quedar bastante chulo, ¿vale? Voy a poner las piezas aquí, porque quiero, ya os digo, que quiero pintarlo y llevármelo a otro sitio, mientras está curando, para poder seguir grabando vídeos, ¿vale? Que hoy es domingo y quiero grabar algunos vídeos para que me dé tiempo a hacer una colección de vídeos para tener un tiempecito sin tener que grabar. Grabo cuando puedo y así tengo vídeos para una temporada sin tener que grabar. Una vez que lo tenemos así, ¿vale? Así mismo, por ejemplo, pues vamos a coger el aplicador este, que le voy a quitar esto de aquí, que esto no me vale para nada, que es el cierre, este que es el 00, ahí. Y lo que vamos a hacer es aplicarle en los agujeritos, vamos a poner más cerca, ahí, un poquito de zoom, ¿vale? Lo que vamos a hacer es echar el líquido como si estuviéramos pintando. Voy a coger un papelito para limpiar bien la boquilla cada vez que la use. ¿Vale? Esta es la idea, hacer esto con todos los agujeritos de todas las piezas del ajedrez. Dejaremos secar perfectamente ese acrílico, o esa pintura que hemos usado. La tinta negra piñata, por ejemplo, que es tinta de alcohol, queda bastante bien también para esto, ¿vale? Os voy a mostrar la idea, pero bueno, no tiene nada más que hacer, tal cual, ¿vale? Así, tal cual, nos quedaría perfecto. Si vemos que alguna cosa nos ha manchado, o lo que sea, pues le podemos dar con un palillito de los oídos. Pero esta es la idea de lo que vamos a hacer con todas las piezas del dominó, ¿vale? Con el aplicador, metemos en su puntito, teniéndolo el máximo cuidado posible, y rellenamos todos los orificios de todas las piezas, ¿vale? No voy a grabarlo todo porque esto no tiene ninguna ciencia, es solo entretenimiento y echarle un poquito de paciencia porque son un montón de agujeritos los que hay que rellenar. Voy a hacer lo mismo con todos para no grabarlo. Voy a dejar secar el producto y os muestro el resultado con lo que son todas las piezas ya terminadas. Ya tenemos las piezas con toda la tinta puesta en sus orificios, ¿vale? Todas las líneas, todos los agujeritos lo hemos rellenado con el producto que he usado, que no es que esté hecho para eso, ¿vale? Que dentro de lo que tenía en casa había pensado ponerle tinta piñata negra o acrílico negro, pero se me ocurrió la deja de utilizar este prime que es el que utilizo para pintar encima con aerógrafo de las piezas que utilizo con este tipo de resinas. Es un acrílico pluritánico, con lo cual es más resistente que un acrílico normal, incluso que la tinta piñata. Voy a dejar que seque bien porque lo acabo de aplicar, no puedo levantar las piezas, es decir, puedo mostrarlas pero no puedo levantarlas porque se me caería la tinta para los lados, ¿vale? Pero con las piezas creo que han quedado bastante chulas. Sí es verdad que para mi gusto personal lo que es la pieza hubiera quedado más bonita si el color hubiera sido el blanco que hubiera salido si la resina no hubiera estado caducada, ¿vale? Yo creía que iba a salir completamente blanca, pero ha salido un tono más beige. No es culpa de la resina sino que es una resina que lleva tres años caducada, ¿vale? Pero como veis se puede usar perfectamente, se queda dura igual, queda perfecta, lo único que pasa que ese color blanco más puro, más tipo nieve que tiene la resina recién comprada, pues con el pasar del tiempo se ve un poquito más amarillenta. Han quedado muy chulas la parte que le hemos pintado con el acrílico para hacer el efecto roto tipo este Sinchui este de China de cuando se rompe un jarrón, etc, etc, que lo recuperan y lo arreglan que queda bastante original. Los toquecitos del pan de oro también le ha quedado un toque chulo pero hubiera resaltado más sobre el blanco. Tanto lo que le hemos pintado de acrílico como el negro que hubiera resaltado mucho sobre el blanco y el pan de oro hubiera quedado para mi gusto más elegante. Pero bueno, ha quedado bastante chulo, ¿vale? Deciros que este tipo de molde con la ficha del dominó se vende con una cajita, es decir, se vende un molde para poder fabricar vuestra propia caja que para mi gusto si lo vais a vender sería lo ideal. Yo no lo compré porque yo esto después lo regalo y no voy a hacer nada con él. Pero si ustedes queréis hacer este tipo de producto para venderlos personalizado pues comprar ese molde que también se puede hacer la caja con su tapadera porque así lo vais a presentar y lo vais a vender mejor mucho más personalizado que si hacéis esto y ahora lo tenéis que meter en una caja de cartón de plástico o de madera o meterlo en una bolsa, ¿vale? Queda más feo que si lo presentamos ya todo a juego cada uno de la forma que hagamos con ese tipo de molde. Bueno, como siempre os digo en mis vídeos espero que os haya gustado que haya sido de algún tipo de utilidad el hacer este tipo de efecto tanto el tema del pan de oro como lo que es el pintado del acrílico como después pintarle la terminación si alguno no sabíais cómo pintarlo pues con este tipo de aplicador como veis queda súper chulo, ¿vale? Y como siempre digo en mis vídeos espero que os haya gustado gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.